Y de a poco va avanzando la investigación y va tomando cuerpo en lo que tiene que ver con la presunta estafa con criptomonedas en San Pedro. Hay dos causas allí, una que avanza por el lado de la estafa en la justicia provincial y otra en la que está adquiriendo más velocidad y volumen, que es la de la justicia federal, que tiene que ver con si intervino alguna intermediación financiera y sobre todo si hubo lavado de activos. Y bueno, allí vamos viendo entonces algunos detalles que vamos a ir recorriendo paso a paso, que tiene que ver con entre 2 y 20 mil son los inversores involucrados. Algunos dicen que este número podría elevarse a 60 mil, pero ya determinados existe esa cantidad. Y mira, estos son los montos de dinero detectados por ahora. Depositaron 49 millones de dólares. Ahí quiere decir que convencieron a gente por 49 millones de dólares que le diera la plata para esto que era una aplicación trucha, una criptomoneda trucha y una china trucha. Sí, porque hay que hacer una... Es poder de convicción, ¿eh? Hay que hacer una diferenciación breve. Existen los negocios y las inversiones en criptomonedas y son legales y algunas son serias. Acá la cripto es una fachada que adquiere, pero en realidad se trata lisa y llanamente de una estafa con una estructura de quema Ponzi, que todo sirve para sacar mientras va viendo más inversores que ponen. Entonces, en esa dinámica de poner y sacar y de poner y sacar, y ya vas a ver quiénes son, no casualmente los que más sacaron, consiguieron inversiones por 49 millones de dólares, de los cuales retiraron 40, ¿eh? Y quedaron 9 millones, pero los que reclaman hoy reclaman por 23, claro. Claro, porque reclaman los rendimientos hipotéticos que tuvieron con la criptomoneda trucha. Imposible de cumplir. No cierran las cuentas entre lo que prometés como ganancia, ¿eh? 1% diario, ¿eh? 1% diario. Y si todos quisieran retirar al mismo tiempo, se da este desfasaje. Es imposible a esos volúmenes de ganancia poder retirar la totalidad del dinero. Pero, bueno, de a poco vamos sabiendo que la China no era China, ya lo habíamos dicho. En algunos casos, y ahora vamos a repasar después un mapita en el país, era un avatar, es una figura de fantasía. Y vas a ver con qué nombres aparecía en distintos lados el mismo perro con distinto collar. Pero sí se pudo comprobar que esta China, la China Ali, de la que hablábamos, y que respondía, que en algunos casos nos llamaba la atención, Rolo, che, habla mejor español cuando escribe la China que cuando habla, por ejemplo, Luis Pardo. Bueno, se supone que es este el hombre que estaba, ¿eh? Detrás de la China Ali, que ingresó a la plataforma, falsa plataforma, no registrada en ningún lado, el 2 de agosto del 2023. Él hizo un depósito inicial de 1.165 dólares y retiró por 339 mil. Claro, él prometiendo ese nivel de rentabilidad, invitaba a muchos otros a participar. Cuando los otros ingresaban y hacían aportes de capital, el que retiraba era él, porque él sabía cómo iba a terminar esta historia. Los que no lo sabían eran los demás. Entonces retiraba no de la suya, retiraba de la de otros. Y refirió a otras 55 personas, incluido Luis Pardo, ¿eh? Incluido Luis Pardo, que es un personaje también central en esta historia. En este referir 55 personas es las voluntades que va arrastrando para que también ingrese. Bueno, acá lo tenemos, el famoso Luis Pardo, el tipo que se puso como nadie la camiseta. Claro. Camiseta que... Y bueno, imagínate, a este hombre le cambió la vida. Era obrero papelero, trabajaba en papel prensa. Entre los antecedentes penales figura una vieja causa por violencia de género, en la cual lo beneficiaron con un cambio de carátula porque tenía una tentativa de homicidio, después le pusieron lesiones leves. Y claro, de invertir 78 dólares a juntar 218 mil, hay un cambio de vida. Lo que pasa es que ahí me parece que se les cortó en lo mejor. O sea, porque si uno sacó 218 y el otro 330 con los volúmenes de guita que manejaban, no parece demasiado dinero. Evidentemente, estaban acumulando, iban sacando para los gastos corrientes y para simular una vida, pero estaban acumulando plata para pegar el gran golpe y alzarse con un par de millones, me parece, Bobby. Y Luis Pardo, exactamente, es así como lo describís, ingresa a la plataforma en noviembre del 2023 y deposita 78 dólares. Es irrisorio al lado de lo que después termina... No existe rentabilidad en el mundo que en un año pase de 78 dólares a 228 mil. Y retiró 228 mil, entonces fíjate si hizo o no hizo negocio, pero además refirió a 114 personas. Cuando decimos refirió, somos elegantes, somos educados, a esta hora de la mañana, podríamos decir que, en bromo, a 114 personas... Claro, los metió dentro. Esas 114 personas, calculo que le irán a tocar el timbre, decirle, che, ¿qué hiciste con mi plata? Sí, sí, cuando menos, ¿no? Cuando menos recordemos que el fin de semana... Los más civilizados. Sí, los más civilizados. Fue demorado, fue imputado, lo trasladaron para notificarle la imputación y quedó nuevamente en libertad, junto con otro personaje, que es Luca Liberati, un hombre que también es de allí, que figura en el consorcio de la financiera y que tiene algún pasado, Rolo, muy curioso, en actividades vinculadas al mundo del espectáculo. Por eso en su Instagram lo vas a ver con muchos actores y actrices. Rainbow Exchange sigue operando, esto es lo más loco de todo. Y ahora, esta es la novedad que incluso conocimos ya, ¿qué le pide a cada inversor? Che, como intervinieron las autoridades argentinas y en acuerdo con las autoridades argentinas, todo mentira, falso, vamos a cambiar de plataforma, pero para que vos recuperes el dinero necesitamos que pongas 88 dólares. A mí te digo, me fascina la capacidad inventiva y narrativa de estos muchachos, porque tienen una creatividad para las excusas, porque dicen, no, la empresa se va a ir de la Argentina y está discutiendo con el Estado argentino, falso, y para ir necesitamos que nos den 88 dólares, no sé si no se entiende el concepto de qué, están haciendo una última juntada para llevarse unos mangos más. Y hay que decir que ya más de mil personas cayeron en esta nueva truchada de la truchada. Es como decir... Pero es que es perverso, vos pensás, sos una persona que invertiste, que pusiste un montón de plata ahí, ¿y qué te dicen? Si no reactivás la cuenta con 88 dólares, perdés todo lo que pusiste y te denuncian por lavado. Pero toda la información pública te dice que es una truchada. Sí, pero vos estás en un mundo en el cual creés que eso es real y que vas a poder sacar esa plata. ¿Vos sabés qué decís? Ya puse tanta plata, pongo 88, que es una macana esto que haya sucedido, porque un montón de gente depositó. Fer, el código penal te protege contra terceros, no contra tu propia estupidez. Si vos tenés estupidez recurrente, sabés que es trucho, que es una china trucha, los actores polacos, la criptomoneda trucha, los allanaron, y que todo lo que dicen los medios de comunicación, la justicia, todo es mentira, y lo que tienen razón son ellos. Yo entiendo todo, pero... Y estás metido en una burbuja. Yo entiendo todo, pero el cerebro humano a la hora de pensar dice, puse tanta plata acá, pongo un poquito más y retiro, cosa que no va a suceder, pero lamentablemente sucedió. Y coincido, Rolo, en algo con Fer, que es el factor miedo. Porque para estos 88 dólares que te están diciendo, para recuperar la plata, así directamente emigramos y nos vamos de Argentina, en acuerdo con las autoridades, todo falso, también está lo otro. No solo si vos a esta altura sos tan tonto de creer o no, que por estos 88 dólares vas a recuperar el dinero, porque algunos dirán, y si soy de los poquitos a los que muestran voluntad de pago y la recupero, pero también está el otro factor, el del miedo, porque te dicen que además, si no accedés a hacer eso, te vas a quedar con una causa, probablemente por lavado de dinero. Entonces mucha gente dice, che, por 88 dólares me voy a comprar este bolonqui. Es todo mentira, pero el miedo es más fuerte. Pero esto es una situación, pensemos, una ponzi, en la que mucha gente, inclusive lo leíamos en los comentarios del otro día, decía, no, no, yo entré en tal mes y salí en tal otro. Pensá que hay gente que considera que fue un buen negocio entrar y salir a tiempo, a pesar de que estaba cagando a otros, porque es literal eso. Bueno, ¿sabés qué? En este momento yo creo lo que dice Bobby, que dicen, ¿sabés qué? Capaz yo pongo estos 88 y soy de los primeros que por una cuestión de demostrar voluntad... Pero el papá sí que regaló desde 56. Sí, pero siempre está el pensar en uno y no en el otro, en cierta manera, ¿no? Ese es el fin último de tratar de generar una ganancia con algo que no va a generar esa ganancia. Y de los poquitos que asomaron la cabeza, como personas físicas, con nombre y apellido, está este señor también, que junto con Luis Pardo, es otro de los que el fin de semana tuvieron que ir a hacer el pianito ahí al Departamento Central de Policía. Lucas Liberati, ¿cómo está vinculado a esta cuestión? Bueno, no es menor, porque él figura en el directorio de la financiera Overcash, y ojo que estamos entrando en Overcash, y también hay muchos sanpedrinos que nos han dicho incluso en entrevistas, yo también llevé a otras financieras, porque aquel que no se manejaba con el mundo cripto le daba tranquilidad ir físicamente con su platita. Esa sí era física, como decía uno, el del rodete. Era plata real, eso sí la llevaron a un lugar físico y la depositaron. Este hombre figura en el directorio también con algunas mujeres que tienen domicilio fiscal y real aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Retiro, y por ahora de ellas nada se sabe. Y este muchacho lo vas a ver en muchas fotos, si entras a su perfil de Instagram, con actrices, con actores, con Darín, con Brandón y con tantos otros, porque tiene algún pasado a nivel local, trabajando vinculado a la productora de espectáculos. Era porque es en el rodaje de una peli que creo que se llamaba La rebelión de los giles, algo de los giles. La odisea de los giles. La odisea de los giles. Ahí, es en el rodaje de esa peli. Vas a ver en muchas, pero más importante que con quién se fotografiaba, porque fotos de cholulo, o trabajando en una productora chiquitita de espectáculos, con actores que por ahí van a hacer temporada, a presentar un uniporcional, o a filmar una película en la zona de San Pedro. También lo más interesante es el perfil que tenía, mirá, ahí vemos. Parece una broma. La odisea de los giles, parece una broma. Claro, parece una broma. La odisea de los giles es la de lo que están viviendo en San Pedro. Es la de una estafa realizada por un abogado y un gerente de un banco que se organizan con los ahorros de la gente. Bueno, sí. ¿Ah, sí? La verdad, de eso se trata, la película de Campanera. Es un grupo de vecinos que descubre que perdieron todos los ahorros que tenían ahorrados debido a una estafa realizada por un abogado y un gerente de un banco que se organizan y arman un plan para recuperar los que pertenecen. Un clásico de Campanera, que en realidad es una remake de una película que originalmente filmó el hermano de Mirta Legrán, ¿no? Era el director de esa película. Y él toma esta historia, la reconvierte bastante, la allorna bastante. Y sí, ahí, digamos, un Luisito Pardo, un Lucas Liberati, hacía de ese papel Franchela. Franchela Chico, ¿eh? Franchela Chico con otra actriz española. Bueno, parece mentira. La odisea de los giles parece una broma que así sea, ¿eh? Porque incluso ahí lo vemos también a los actores, Daniel Araos, entre otros, Carlos Belloso, que están caracterizados de una escena de esa película. Así que parece increíble cómo vamos sumando condimentos. Y a eso, si querés, sumémosle La China, que no era China, ¿eh? Que aparece como Avatar. Esta sí que es otra película, ¿eh? Y ahora nos vamos a meter también con los actores polacos, ¿eh? Y te digo, y se está tirando un poco de la piola, hay actores argentinos que también participaron de ese evento, ¿eh? Ah, mirá. Sí. Maximiliano Braga, ¿eh? Que todos ahora sabemos que es en realidad quien estaba detrás de la China. Me parece que este era el intelectual, porque cuando vos lo escuchás a Luis Pardo, digamos, no parece un hombre de muchas luces para grabar todo esto. No sabe ni el nombre de la aplicación, dice Raybo. Sí, con falta de ortografía. Y de Maximiliano Braga, además, tenemos... ¿Por qué sabemos que ahora era quien estaba detrás de la China, Ali? Porque el teléfono que figuraba ahí, en el Telegram o en el chat, que todos veían y se conectaban con la China Señal, casi como si fuera la Batis Señal, y seguían sus instrucciones, tiene un prefijo que parecía ser de afuera, ¿no? Un número internacional, por eso la fantasía de que estabas hablando con una China, a contrahorario de cómo estaban cotizando por ahí, en otro lado del mundo. Pero después, raspando un poquito, ese número enmascaraba uno con prefijo de San Pedro, de la zona específica de Río Tala, y que corresponde a este caballero, que está en la parte más alta o en la intermedia de la pirámide, de este esquema piramide. Y debajo, Luis Pardo, que refirió ahí a 114 personas, también lo teníamos a Lico Liberati, y después los inversores. En este juego cinematográfico, acá están los giles de la odisea. Todos los que estaban abajo y ponían Tarasca, y en muchos casos la siguen poniendo. Pero los que rompieron el silencio en las últimas horas, también, Rolo, si querés lo compartimos ahora o en un ratito, es los actores polacos. Los actores polacos. Sí, sí. ¿Qué dicen? Bueno, dicen desde allá, desde la lejanía, que ellos creyeron todo el tiempo que están participando de un evento, pero mejor que te lo cuente yo. ¿Los querés escuchar a ellos? A ver. Vamos a escucharlos. ¿Tienen miedo de que la justicia los impute por presunta estafa? No, nunca he investido en criptomonedas y tengo poco conocido de eso. ¿Qué te parece una inversión que te dé el 2% de ganancia diario garantizado? Es muy, muy, muy demasiado bueno para creérselo. Philip, ¿sabes Jeremy Jones? La película El Hijo de la Novia. Marta Archerich es, 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 es a goddess. Como si haces un anuncio de pasta de dientes y haces de dentista. ¿Tienes alguna relación con una compañía conocida como The Night Consortium o Rainbow X? No estamos detrás de esto, así que no nos sentimos culpables. Solo nos sentimos muy desgraciados y desgraciados. Me quedó un sitio muy especial en mi corazón. Ahora mismo abierto para Argentina. Yo dije, you know, I don't do business, I'm not a businessman. I only live of my piano playing of my, of my acting. Espero que no, no me va a traumatizar todo esto. Pero estamos muy cerca porque, bueno, nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo. Si, si alguien me dice que yo haga un personaje con otro nombre que el mío, este es mi trabajo, justamente. Bueno, ahí están los actores polacos. Uno habla español, vamos a aclarar, porque hizo, vivió varios años, incluso quizás parte de su carrera de la más conocida participación en dos capítulos de una serie que en Europa tuvo relativo éxito, la hizo en España. Por eso habla español, el otro directamente no habla una palabra. Vinieron a representar un papel. Ellos dicen que nunca supieron que estaban formando parte de una estafa. Sí creían que estaban participando de un evento corporativo. Y en un determinado momento, y con esto te cierro, le preguntaba si sabía de Jeremy Jones, si era Jeremy Jones. Bueno, vos sabés que los dos nombres que eligen, entre medio de muchas cosas que remiten a casi, no sé, una perversidad de burlarse de las víctimas, eligen los dos nombres a representar como supuestos CEOs de la empresa en el evento del Hotel Emperador, son dos personas presas en el año 2018 y 2019 en Estados Unidos por el delito de estafa. ¡Gracias! ¡Gracias!